La propuesta de Acción Nacional es honesta, es viable, es valiente, es buena para el país. La propuesta de Acción Nacional es una apuesta para que México gane. No al Fobaproa, sí a una solución responsable. Acción Nacional propone apoyar decididamente a los micro, pequeños empresarios del país y a todos los pequeños deudores. Acción Nacional es Acción por México. Acción Nacional.